Cristo Libera presenta Puertas, Pactos, Demoníacos Con ustedes, el hermano Roger Muñoz Entonces, hoy le voy a dar un tema de la... Ya lo puse, ya ven el título ahí Eso era la puerta, una puerta que lo he encontrado mucho, mucho O sea, son las puertas comunes, ¿ok? Cuatro, cinco puertas comunes Y esta es la última puerta, que es la puerta de los pactos Pactos, pactos demoníacos Pactos satánicos Dedicaciones que a nosotros nos han hecho Sin otro, sin saber Entonces, esto... ¿Por qué he considerado que este punto es esta puerta? Es general y muy importante Porque a la mayoría de la gente le he encontrado Le he encontrado eso A mucha gente le he encontrado eso Que a ellos le han hecho pactos Han sido dedicados ya A santos Hacen pactos, ¿ok? Quiero que mi hijo Cezane hace un pacto Con la Virgen de Guadalupe, no sé qué Y es un pacto que hay Y los pactos para cumplirlo Porque ahora, ¿en qué es un pacto? Los pactos es un compromiso que hay Entre partes Yo doy a cambio de esto Entonces Es un pacto que se en el pacto Dicen, hagan el pacto Ese pacto pues tiene que ir con la parte Y cumplir con eso Entonces Es un pacto Y regularmente Regularmente Hay pactos Los pactos Regularmente lo escriben Son escritos Son escritos Los pactos Otros son Verbales No Verbales Otros usan 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 Personas Personas Otros usan Sacrificio de personas Otros hacen Sacrificio de Animales Acá siempre es el sacrificio de animales De lo que Gatos 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 negros O sea, hacen sacrificio Eso lo usan mucho Los satanistas Entonces hacen pactos Sí, son los tipos de pactos Que hacen Lo que he encontrado acá Que hacen la gente En donde Derraman la sangre O sea, el cuerpo La sangre Y ellos hacen pactos Incluso He encontrado que A personas En este ministerio He encontrado a personas Que Que en su adolescencia O ya Adulto Hicieron un pacto Con su novio O con su novia Y se cortan Se han cortado Y unen las Y unen la sangre Y hacen Hacen compromiso De pacto De que nunca Me vas a abandonar De que De que Te meto A notar Junto Hacen pactos Y todos esos pactos Espiritualmente Tiene una trascendencia Tremenda Cada vez Que hace un pacto De eso Porque Entonces El demoniaco La gente Saber El demoniaco Entra en demonio Una persona Y demonio Y demonios Esos demonios Están en la persona Y se hacen dueña De la persona Cree hacerse dueña De la persona Y de todo Lo que la persona Tienen en su posesión Si la persona Tiene Carro Plata Una guitarra Una guitarra Lo que sea Ellos pelean Por eso Dicen que eso Le pertenece a ellos Porque prácticamente Lo que hicieron Fue entregarle Con ese pacto Le entregan Como que Si le entregan A esa persona A cambio de esto Entonces Entonces Todo lo que Todo lo que Representa Esa persona Todo Todo Supuestamente Es de ellos Y ellos lo pelean Porque es un pacto Algo hicieron Entonces Este es algo Tan Tan Delicado Lo he encontrado Mucho 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 Esto De los pactos Personas Que nosotros Antes De Ahora bien Eso tiene Una trascendencia Grande Porque Recuerden Que eso Continúa Continúa Hace un pacto Con alguien Y esa persona Ya muere Por ese El demonio De pactos Toda Continúa Continúa En esa familia En los hijos Nietos Bien Nietos Continúan Ellos Ahí Entonces La cosa Delicada Quiere decir Que a veces He encontrado Donde La persona Antes De nacer Ya ha sido Ya ha sido Pactada Esa generación Ya ha sido Pactada El abuelo Era brujo O por plata Incluso Lo he encontrado Por Pacto Por Por Poder Político Tengo ese Caso El poder Político Esa Incluso Esa Familia Muy Conocida En Muy Conocida En un País No voy a Muerra Que De sin Nombre Un País Siempre Ha estado Siempre En puestos Políticos Altos Y es Que El Hay un Pacto Hay un Pacto Todavía Bueno Hay un Pacto Si Donde El Uno Antes Pasado Había Hecho Pacto Satanás Con Satanás Por Político Por Político Y Ustedes Saben Que Verdad Lo Que Están En Liberación Aquí Muchos Están En Liberación Ya Han Tenido Y Entrense Experiencia De Lo Que Lo De Eso De Encontrar Los Pactos Entonces Este Es Un Cuando Yo Hago Liberación Ahora Le Voy A Aquello Que Yo Lo Lo Que Ya Hace Liberación Lo Que Están Aprendiendo De De Echo Usted Están Aquí Vendiendo Este Video No Porque Usted Están Conectado Acá No Porque Usted Ha Ingrido El Señor Usted Los Reunió El Señor Usted Lo Por Su Misericordia Que Porque Están Revelándonos Ok Y Él Fue Que A Usted Los Reunió Acá Está En Su Casa Con Familiares Y O sea Muchos Reunidos Familia Cristo Reunió Para Que Usted Con La Verdad Porque La Verdad Es Cuando Uno Lo Hace Libre Porque La Verdad Libertad Usted Saben Que Así Entonces Demos Gracias Al Señor Que Usted Están Reunidos Perdón Las Cosas De Mi Vida Gracias A Cristo Jesucristo A Mi Señor Bien Entonces Cuando Yo Hago La Liberación Le voy A Hablar Aquellos Que Van A Ser Usados En Liberación Que La María Usted Van A Ser Usados En Liberación Y Yo Sé Que Hay Muchos Ya Están Trabajando Ya Liberación Cuando Yo Hago Liberación Siempre En Foco Si Ven Los Vídeos Me En Los Cinco Puertas Cuatro Cinco Puertas Principales Primero Y Están Un Vídeos ¿No? ¿Te acuerdas? Primero Cuando Uno Se Enfocó Confront Al Enemigo Primero Saca Los Demonios O Se Enfocan Los Demonios De Las Maldiciones Generacionales Luego En Los Demonios Maldiciones Palabras Habladas Que Es Bruto Que Estúpido Que No Se Que Todas Esas Palabras Todo Lo Maldiciones Generacionales Ahí Sale En Nombre De Jesús Se Manifiesta Entonces Enfoca En Ese Otro Me Enfocó También Y Ustedes Deben Enfocarse Bueno Si Son Guía Por Espíritu Santo De Dios También Pueden Variar En Lo Que La Brujería En La Part Porque Hay Mucha Gente Con Brujería Con Brujería Entonces También En La Brujería Y Me Hay Siempre Son Las Cinco Puertas Generales Por En Los Demonios Los Pastos Recuerda Que Para Entrar Demonios Tiene Que Haber Haber Una Puerta Una Puerta Que Digo Puerta Entrada Demoníaca Si Entonces Esto Entonces Son Cuatro Cinco Puertas Que Usted De Enfocarse Por Ejemplo Cuando La Persona La Pongo Que Para Hacer Liberación Digo Que En El Número De Jesucristo Hay Un Demonio De Malsones Generacionales Ahí Si Estás Ahí En Número De Jesús Fuera O Que O Da Tu Nombre O El Principal Que Está Ahí De Esa Parte Luego Que Saco Todo Ese Cuento En Número De Jesucristo Su Demonio Me En Siguiente Parte En Siguiente En Me Me Pudo De La María De Esa Así 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 Uno Por Uno Así Uno Por Uno Lo Que No Saben Me Dando Pregunta Las Preguntan Las Preguntas Bueno Yo Sé Que Van Apenas La Primera Que Se Conecta Hoy En Vivo Porque El Hombre En Cuenta Que Batalla Para Conectarse En Vivo El En 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 Cuento Entonces Las Preguntas Son Para Afinar Lo Que Primero Una Pequeña Parte De De Liberación Segunda Parte Oración Mando La Para Que Ustedes Han Liberado En El Nombre De Jesucristo Y Luego Preguntas Respuestas Me Si La Preguntas Deben Ser Con Relación Al Tema El Tema La Pregunta Que Hizo Hermano Iván Es Sobre El Tema Y Es Buena Y La Voy A Responder Ahorita Al Final Entonces Lo De Los Partos Es Algo Que Tremendo Uno Sabe Las Cosas Que Hicimos Hablados Los Padres Los Abuelos O Familiares Por Eso Es Muy Importante Cuando Yo Hago Las Personas En El Formulario De Liberación Que Tengo Incluso Ahí Hago Preguntas Que Las Personas Me Digan Todo Eso Y En El Libro Lo Continuo Lo Que Tienen La Provinidad De Tener Libro Ahora Incluso Les Histo A Que Consigan Lo Más Pronto Posible Los Libros Más Pronto Posible Los Libros Es Importante Es Importante Consiglo Libro Esto Esto Lo Hizo Para Ustedes Yo Lo Hizo Para Ustedes ¿Ok? El Señor El Laboro Para Ustedes Para Los Hijo De Dios Entonces En El Libro Tengo Formulario Que Tengo Ahí Lo Tengo Más Extenso Más Extenso O sea Más Completo Que El Que Tengo En La Página De Internet Estamos Aquí De Pibijay Magdalena Colombia Suramérica Acabamos Ahora De Nuestro Jesucristo Acaba De Libertar A Un Siervo De Dios Alonso Y Alonso Tú Puedes Ir Con Tu Palabras Como Como Estabas Lo Que Tenga En Corazón Puedes Decirlo Por favor La idea Se El Objetivo Es Que La Persona Que Vean Tu Video Con El Mundo Real Que Hay Que Que Actúa Y Uno Entiende Y Para Que Glorificar El Nombre De Jesucristo Que Sin Jesucristo No se Puede El Pacto Que Jesús Hizo En La Cruz Es Un Pacto De Sangre Sobre De 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 Y De de que busquen a Cristo, de que Jesucristo es la razón de nuestras vidas, de que de lo que voy a comentarles ahora en este momento, es para que ustedes sepan quién es el demonio, quién es el diablo, qué es el diablo en realidad, y qué ha venido a ser el diablo al mundo. Bueno, estando aquí en la iglesia, templo bíblico, o función y poder, he recibido la presencia del Espíritu Santo y de Dios, y he recibido la liberación de Dios, desde los cinco años, me he pactado con mis dos de abuelo, con sangre, desde los cinco años. Yo nunca sabía eso, la hora que el demonio me decía tantas cosas, me decía de que mi abuelo me había pactado, de que yo le pertenecía a Él, de que yo, de que mi vida le pertenecía a Él, de que todo lo que Dios me había dado le pertenecía a Él, de que mi vida no iba a surgir más, y que yo me iba a quitar la vida. Y yo les quiero decir a aquellos que me están escuchando, o que me van a escuchar a ver este video, que el enemigo está en todo tiempo buscando a quien devorar, buscando a quien perseguir. Y yo les digo a los jóvenes que vean este video, que busquen a Dios Jesucristo, que escuchen a ese Dios poderoso, que puede transformar la vida. Nunca pensé, ver mi alma en otro lugar, nunca pensé, de ver ese demonio tan horrible, debe ser el demonio tan feo. Yo les digo a ustedes, de que busquen a Dios de corazón, porque para mí esto es sorprendente, hasta todavía sigo llorando, porque me quedo, me quedo asombrado de esto. Yo quedo asombrado de que no es fácil cuando uno en verdad no cree, o cuando uno de verdad no conoce, el mundo es peligroso. y aquí a través de mi pantón, yo les quiero decir a cada uno de ustedes que, que es el tiempo de buscar el tiempo, que es el tiempo, de que Dios traba a uno de nuestra vida, de que no tengan miedo, porque Dios es el único que puede libertar nuestra vida. Y lo que yo he vivido en este momento, es una experiencia que les voy a comentar, que son maldiciones que van a estar en nuestra vida, que son partos, que son opresiones del diablo, que son ataduras del enemigo. El diablo ha querido derribar mi vida, el diablo ha querido destruir mi vida, ha querido destruir mi familia, ha querido destruir mi ministerio, ha querido destruir muchas cosas en mi vida, pero Dios hoy ya libertad, mi vida hoy yo, nuestro nombre libre ha reducido mi corazón, me siento alegre, no como antes, me siento más contento ahora, me siento más, más lleno de Dios, más lleno de Dios, me siento contento, me siento más alegre. Así que, yo les digo esto en el nombre de Jesús, y aquellos que me están escuchando, les deseo que el Señor me los bendiga, y que este timón, le quede de bendiciones para usted, y que crean de que el mundo espiritual es real, crean de que Alonso Pertú, no sabía de que de los cinco años, lo he pactado por su abuelo, crean de que Alonso Pertú, no sabía de que estaba siendo atado por ese espíritu, crean de que Alonso Pertú, fue atado por maldiciones de su familia, crean esto, de que lo que le estoy diciendo es realidad, de que esto no es puerto lleno, de que esto no es el mundo temido, de que esto es una realidad viva en Cristo Jesús, y que espero de que les sea bendiciones para ustedes, y comprendan de que esto es una realidad, le doy gracias a Dios, y a ustedes, que van a escuchar este video, en el nombre de Jesús, también le doy gracias, y me despido de ustedes, Alonso, antes de adivinarlo, o sea, ¿cómo eras? Yo apenas te acabo de conocer, tú estabas, te vienes en la, estás en la guitarrista, creo, yo soy guitarrista, guitarrista, aquí en la alabanza para la iglesia, y los demás no respetan nada, eso no respetan nada, ahora me encuentro, él me decía de que, me decía de que, lo que Dios me había dado, le pertenecía a él, me decía de que, desde, desde los nueve años, que Dios me dio eso, de alabar, de tocar, de instrumentos, de tocar la música, me decía de que todo eso le pertenecía a él, de que todo eso, que lo tenía que quitar, de que todo eso, él me lo iba a quitar de mi vida, y era como, que yo me muriera, él me decía de que yo me tenía que volcar, porque a través de eso, él podía recuperar todo eso, que Dios me había dado, porque él me decía de que todo eso, le pertenecía a él, él me decía. Sí, el diablo es, el demonio es un cuento, Alonso, tu vida, normal, o sea, tú hasta hoy te das cuenta, que había, que había ese demonio, tú te das cuenta, incluso, de pactos de sangre, que hicieron hace ya, pero hay un pacto superior, que es pacto de sangre, que eso hizo una cruz, por eso fue que, se rompió ese pacto aquel ya, porque el pacto es universal, ¿cómo estabas tú, tu vida normal, cómo era? mi vida normal era muy, muy agresiva, muy, de pronto, muy, muy, con muchos, muchos problemas, con muchas cargas, con muchas dificultades, que, que de pronto, en los caminos de Dios, he tenido muchos problemas, muchas dificultades, y de que, no había podido, de pronto, relacionarme bien, con muchas personas, que siempre, muchas personas, miran lo feo mío, miran cosas feas de mí, yo, yo me preguntaba, ¿será que, será que, que tengo yo, que, como dicen, por ahí, nadie, no necesita de oro, para caerle aquí en otro mundo, pero que será lo que tengo yo, y le preguntaba, Señor, tú eres el único que me entiende, tú eres el único que cambia, pero ahora he entendido, de que, no era, no era yo, ahora he entendido, de que no era yo, ahora he comprendido, de que no era yo, de que era algo que era mío, que estaba aquí, con la que estaba, en mi vida, pero ya Dios, ya Dios sacó de mi vida, de mi mente, de mi alma, y de mi corazón, así, pastor, eso era, lo que le quería decir, de que, de que, de que, estoy sorprendido, de un impactado, me había asombrado, no hay palabra, como decir, y palabras, como decir, y explicar, como, y, 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 y,